Dice, queridos Berto y Andreu, soy acérrimo, seguidor, acérrimo, vuestro y el programa, y he querido regalaros estas gafas para que... ¿Por qué pones acento catalán, forzado? Pues no lo sé. Querido regalaros estas gafas, os voy a regalar estas gafas, ya tienes acento catalán normal. Sí, es verdad, soy de Madrid, soy de Madrid. Soy de Madrid, soy de Madrid. Bueno, eh... Os regalo estas gafas. ¡Pues déjame, hombre! ¡Coño! Vamos, vamos... ¡Qué pesado que eres! Por el paseo de la castellana, por la puerta del sol. ¡Calla, hombre! Estamos aquí con la Cibeles, en el Museo del Prado. ¿Hemos visto Velázquez? ¿Hemos visto Goya? Goya, Goya. Goya, sí, Goya, sí. Perdida en catalán, Goya.